El príncipe Harry y Meghan Markle regresaron al Reino Unido para una breve visita para ver a la reina el mes pasado, y muchos se preguntan si los Sussex podrían hacer otra aparición de este lado del charco en junio. Entonces, asistirá el príncipe Harry al jubileo de platino de la reina, de camino a los juegos Invictus Elaya el mes pasado, el príncipe Harry y Meghan Markle se detuvieron en Windsor para saludar a la querida abuela de Harry, la reina. El duque y la duquesa de Sussex no habían asistido previamente al servicio conmemorativo del príncipe Felipe en marzo con otros miembros de la familia real, y dado que la residencia principal de la pareja ahora es la soleada California, su asistencia a las próximas celebraciones del jubileo de platino en junio ha sido incierta durante mucho tiempo. Pero el palacio de Buckingham ahora ha confirmado que el príncipe Harry no aparecerá en el balcón del palacio de Buckingham para trupín de color en el primer día de los eventos del jubileo de platino junto con otros miembros de la realeza que notará. Un portavoz del palacio dijo, después de una cuidadosa consideración, la reina ha decidido que la tradicional aparición en el balcón de trupín de color de este año el jueves 2 de junio se limitará a su majestad y a los miembros de la familia real que actualmente están desempeñando funciones públicas oficiales en nombre de la reina. Posteriormente, las personas que se unirán a la reina en el balcón para trupín de color serán el príncipe de Gales, la duquesa de Cornualles, el duque y la duquesa de Cambridge, el conde y la condesa de Wessex, la princesa real, el duque y la duquesa de Gloucester, el duque de Kent, la princesa Alexandra y el vicealmirante Sir Tim Lawrence. Pero, los Sussex ahora han confirmado que asistirán a las celebraciones del jubileo de platino de la reina, junto con sus dos hijos. Un portavoz de Sussex dijo, el príncipe Harry y Meghan, el duque y la duquesa de Sussex están emocionados y honrados de asistir a las celebraciones del jubileo de platino de la reina este junio con sus hijos. Un portavoz de Sussex Un portavoz de Sussex Un portavoz de Sussex